Han pasado tantos años de un proyecto de reactivar este espacio que es conocido el mercado de la Fraiser Bando, aquí esquina justamente con la calle del Cartero, donde hace muchos años, aproximadamente en la década de los 80's del siglo XX, se tenía la famosa Fayuca, en el cual la mayor parte de los locales construidos con el fin primordial de hacer un área comercial, pues tuvo éxito, sin embargo con el tiempo y tristemente se fue acabando la famosa Fayuca y con ella afectando este inmueble. Hay que recordar que hubo un tiempo en los años 90's que un grupo de comerciantes quisieron activarlo de manera positiva, pero lamentablemente el proyecto fracaso. Ahora con la administración que tenemos encabezada por Saúl Monreal Ávila, también se comprometió en activar este lugar, incluso traer para este espacio las personas que estaban en la famosa zona personal de la zona centro, pero hasta la fecha el lugar sigue siendo ocupado solamente por tres o cuatro comerciantes. Cuando yo llegué aquí, sí estaba el comercio en grande, pero era comercio vamos a decir de frutas, legumbres, ropa, tenis, que es lo que realmente se vende, para venir y comprar un fierrito pues le piensa a la gente, este comercio cuando se pone ese tipo de tianguis las que visitan son las mujeres, la mayoría, y aquí pues son fierros, este mercado es fierros viejos. Fue en principio muy bueno y que permanece porque todavía están explotando todo eso, gracias a eso mucha gente se mantiene, muchos que no están asalariados, mucha gente que se enamora uno del comercio y le echa uno ganas y sigue. Mira estos locales son de la presidencia, ellos son los que realmente pueden poner los requisitos. Y verá, está encantado esto, esto aquí no hay resultado, vienen, abren, uno se van y duran muy poco tiempo y yo me he dado cuenta que no hay, no permanece la gente porque no se puede mantener. De seguro yo creo que a los artesanos les iría muy bien, a un artesano que esté permanente, sobre todo que sería una atracción, una atracción que, porque yo sepa que hay un centro turístico de artesanías, ¿dónde está? No, sería una atracción muy bonita que dicen, ¿a dónde vamos? Y llevan los turistas, pues vamos a ir a ver a los artesanos. Tenemos cerca de, bueno, el año pasado, en octubre del año pasado cumplimos un año ya. Eso es. Fíjate que nos ha ido muy bien, sí, gracias a Dios, sí, hemos tenido buena respuesta de la gente de aquí, de los vecinos. Y, pues sí, nos ha ido muy bien, gracias a Dios, sí, sí, hemos tenido, pues, ventas. Acudimos ahí con el Departamento de Plazos y Mercados del gobierno pasado y ellos fueron los que nos dieron la autorización de poder establecernos aquí. Sí, pues prácticamente nosotros lo agarramos, pues, como están todos los demás, pero sí tuvimos una inversión, pues, un poco grande, pero no, nada fuera de lo normal. Pero, pues, con poco sí hicimos que esto se viera mejor, ¿verdad? Abrimos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Me parece una parte desolada, olvidada, y me llama mucho la atención de que, fíjense, que sí puede ser una parte comercial, solamente hay que acercarse a las autoridades para que platiquen, ya que usted, si quiere emprender un negocio con éxito, pues tiene que vendar mantenimiento, como lo vimos hace un momento en esta bodeguita, en esta frontería, y de ahí se pone de acuerdo para que se le condonen algunos gastos. De hecho, se está pagando solamente la plaza diaria de 26 pesos, que es una importante promoción que usted puede aprovechar y darle vida a este espacio histórico de la ciudad de Fresnillo, el famoso Tianguis de la Fayuca, aquí en la calle Fraservando Teresa de Mier. Con edición, imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Asquez. ¡Gracias!